¡UBER FIRAZIN! ¡FONCOKUDA! Vemos su parte posterior y el otro lomo. Y nada, vamos a abrir el paquete a ver qué tal. Por aquí dentro no sé si puede ver a GOKU. Y en el otro lado tenemos a Bills. Este es el Digipack. Parte posterior del Digipack. Lo volvimos. Se encendiera, muy bonito. Y este sería contenido del Digipack. La versión en Blu-ray, la versión DVD y los extras. Tenemos también su librito. Todos los personajes. Super Saiyan Dios. Los escenarios. Los escenarios. El piso de especial. Las relaciones entre los personajes. Y por último, la cronología de historia de Dragon Ball. Aquí tenemos todos los carteles originales de las películas de Dragon Ball Z. Y aquí un boceto y poco más. Si quitamos el primer Blu-ray, tenemos aquí la cara de Don Goku Super Saiyan God. Si quitamos el DVD, tenemos a Vegeta. Y si quitamos el DVD, los extras. Como no, tenemos a Pierce. Y bueno, este ha sido el desempaquetado de la edición extendida de Battle Cove. Recordad que esta la ha hecho selecta edición. Y bueno, os invito a comprarlo. Os dejaré el link en la descripción. Y bueno, lo dicho. Si os ha gustado darle un like, compartirlo. Y nada, nos vemos en los siguientes. Un abrazo. Un abrazo.